Madrid acoge la primera edición de Urbanity que se celebra en el Palacio de Neptuno. En la primera feria de España dedicada íntegramente al nuevo arte contemporáneo, se podrán ver numerosas propuestas de algunas de las galerías más representativas a nivel nacional e internacional. Es una propuesta completamente novedosa a lo que se estaba programando hasta ahora. En la primera feria hay 65 artistas urbanos representados en la feria y más de 17 galerías, 12 de ellas internacionales. Uno de los platos fuertes de la feria es el show del artista Banksy, que llega a Urbanity con un total de seis obras. Banksy es uno de los mayores enigmas del arte contemporáneo porque desarrolla toda su actividad desde el anonimato. Sus piezas satíricas sobre política, cultura o moralidad pueden alcanzar el millón de euros en el mercado. Y es que Urbanity no deja indiferente a nadie. Son piezas de museo, son piezas que hacen pensar, muchas de ellas. Entonces es interesante que estén en un sitio apropiado para que la gente las pueda ver y no se deterioren. Nada tiene que ver un autor con otro en este sentido y me voy encontrando cosas sorprendentes, que no esperaba la verdad. El proyecto ha sido gestionado con la ayuda de Madrid Street Art Project, una organización que apoya el arte urbano como herramienta para la reflexión y la participación ciudadana. Las puertas de Urbanity se cerrarán hoy domingo 26 de febrero, así que no pierdan la oportunidad de disfrutar durante un rato del arte callejero.